Está bien mi amor, o sea, tan 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 tan, antes de que, espérate, estamos haciendo que los zapas hacia ti, primero es mi mamá las luces, no hija, las luces, que ahora que si muerde una, no vaya a morder, no se mire a ir, por eso no quería, porque mire, no, se acuerda de la, ¿cómo se llama esta? La, 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 la pelangocha, ¿sí? Está malita. ¿Cuánto, cuánto hace que no, que no besa la pelangocha? No, la pelangocha, ¿sí? Está malita. Otra vez depuración, ya un segundo. Y dice, pues ya ven con quién estoy, yo siempre me espero hasta el último, dicen que lo mejor es el pastel de la cereza, y a mí me interesaba hablar con él, porque aunque no lo crean estamos en un lugar de comedia americana, aquí no se han presentado latinos, nunca, cero, cero, y es la primera vez que ahora Don Luis abre camino a la comedia en español, a lo que viene siendo la estamada. ¿Sí? Mira, tuve la fortuna de ser el primero, porque en la cadena de stand-up sí, de casas de comedia en los Estados Unidos, no sé por qué motivo, pero no nos quería hablar español, y muchos me habían ofrecido, y otros me he dicho, ¿por qué no vas allá? Pero, una vez fui a ver una función de un amigo, entendí, y luego le dije a mi amigo al maestro, ¿qué no? ¿no metes comedia en español? No, no, en español no. Y algo va a estar después, pero, oye, ¿qué haces? Muchas cosas. Dice, bueno, vamos a ver si metemos algo, pero necesito que me hagas un casting. Te vienes mañana y las sábados. ¿Casting? Sí. ¿A esta edad? Por eso a las 10 de la mañana. Qué abuso, ¿no? No, pues diría yo. ¿Y comía esta carrera? No, pero sí, pero qué pasa es que debajo no sabía. Oh. Entonces le dije, me ponen en tu televisión o en tu tablet, donde puedas, yo tú me iba a saber, porque así me dio como esa cosa. Sí, ¿no? Y luego, también, de que entonces, le falló una de sus figuritas y estaba yo por los ángeles, y Richard Villa, que es el que está promoviendo en español, dijo, es el momento de meterse en español. Y lo metimos en octubre, y se agotó el viernes, se agotó el sábado, se agotó el domingo y el lunes. Y luego me hablaron de la central, en San José, que me decía el manager general, no sé quién eres, pero ya vi los resultados, porque metiste gente a reventar, y vendimos más que todas las veces, porque fue la familia de nosotros, que no sé, se echan nomás seis chéveres, y ya mueren. No, acá llegaban cenando, los que, los que nacieron aquí, sus papás no llevaban a ver la comedia en español, y albures, y los chavos estaban, pues como que no lo entendían muy bien, pero contentos, y la empresa, pues contenta. Entonces ya nos ofrecieron hacer régimen. Nada más que, yo estoy trabajando en el teatro, mucho en México, y películas y listo. Pero, vamos, hermanos y hermanos, algo, donde se comprometen ustedes, a las fechas que yo pueda, se las vean ustedes y yo, pero, sí, así va. Oye, y también la compañía de esta muchacha, Fabiola. Fabiola, impresionante. Créeme que llegó un momento, porque yo estaba con los otros compañeros de radio, y los esposos de ellos, en el que de veras creímos que alguien estaba faltando respeto. Sí. O sea, ya. Y da coraje, ¿no? No, 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 es que Lili la chola, que tiene el morrillo de la negra. Sí, sí, sí. Lili ya se iba a levantar y guata fritos, ¿no? Pero lo manejan también, que sí se la come uno, ¿eh? Sí. Hay quien se ha levantado a pegarme en el teatro, ¿eh? No. Sí. Sí, pero ya cuando yo llegué, te decía, ahí. O sea, a ver, no sé. Sí, sí, y ya. Y es el chiste, pues, de que la gente se saque de onda, y también de que vean a Fabiola haciendo comedia, eso no lo hace fácil con el chaval, ¿eh? La verdad que no. Y cantando, ya lo oíste. Canta muy bien. Pero ahora tú también ya, ¿no? Ya cantas. Toda mi vida he cantado. Toda mi vida. Sí. ¿Dónde? Pues, empecé a cantar a los seis años. Mira. No, es que yo creo que esa faceta no la conocíamos, ¿no? No, lo que pasa es que no lo hago, pero así empecé y tocaba mi guitarra y mi piano en un bar en México, ¿eh? Y no. Pues, ahí, pues, ahí. A mí sí me preocupó la historia de Jorge Cris de Pinedo porque aquí se la pueden creer, ¿eh? Con la gente mirral esa del dedo y que... Ay, la miedo eso. El del hermano Sol cuando fue ahí. Sí, con el besito. El del dedo. Sí, que fue con Ortiz de Pinedo y en tu monólogo. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya le cayó el 20. No. ¿Ven cómo el picarón? Fue como... Fue muy similar a cuando Jessica vino a la mega conmigo. No. Ese me dijo es mi hermano, hombre. No, yo lo entiendo, pero ¿tú sabes cómo es la gente? O sea... Que diga lo que quieras. No, no, no. O sea, que diga lo que quieras porque es la polémica, ¿no? Pero sí llega un momento en que sí te crees. Porque yo creo que la parte de la comedia es esa, ¿no? Sí, sí. Digo de Rafa y Klan. Oh, sí. Que es mi hermano del alma de... de Sayas, que también la pela nocha. Y ahí viene, ahora vamos a estar la Cenicienta. Pues es que chingada. Si dicen de mí, como dicen, porque también dicen de mí. ¿Cuándo viene la Cenicienta? Yo creo que mayo o... marzo, abril, mayo del mayo. Casi seguro. Porque yo dividí las plazas de... para darles ahí un profe, para darle a la Cenicienta que está de gira, y luego va de gira otra obra en la que estoy también, que se llama... Sí, sí, sí. Ya me empezó. Ya no sé a todos. Solo que ponen, no, y no trabaja. Sí. Pero ya tengo que cumplirle a... Se me sienta aquí, y luego tengo que cumplirle aquí también a Omar Suárez. Claro. Y esas son producciones... No. Sí. Sí, mamá. ¿Producciones? Producciones. De 50 gentes y figuras. Sí, sí. Figuras, figuras. Y producción. No es Maribel Guardiá. Está en el jonde. Ay, me gusta mucho. ¿Cuál? ¿Cuál no dijo? ¡Tururú! Ya, con qué... Mi amor, yo oí decir a un hombre que el hombre deja de ser hombre cuando se le acaban los dedos y se le cae la lengua. No sé qué quiso decir con él. No, no, no. Yo me la llevo con ellos. Súper. Toda la compañía esa. Qué bueno. Con inercia es la más difícil. Ay, la que... Ceci Galeano se llama. Ceci Galeano. Una argentina que es tan putísima. Ah, ¿tan puta? No. Puta no es mucho. Ok, tú dices que digo. ¡Mutísima! No, nomás cuando la superamos. Ok. Pero no vais a decir. No, no, no. Mi amor, lo que menos tengo yo aquí en Kansas es decir nada. ¡No! No, no, no. Mi boca es como el drenaje de la ciudad. Por ahí sale lo que la gente no quiere. Yo te quiero agradecer, sé que están cansados, sé que se van de viaje y yo sé que nos vamos a volver a ver. No, si Dios quiere. Y al contrario, yo te agradezco que hayas venido, que hayas divertido y que me haces. No, si yo me la pasé bien, yo me la pasé. Espectacular. Porque ya sabes qué les di. Desde el primer momento en que te vi. No, pues hay amistad de eso, hay empatía, le llaman los psicólogos. Ok. Que conoces a alguien y inmediatamente ya sabes, ya sabes que haya. Te cuadras. Que conectes. Igual que hay gente que guácale. Sí. Desde la entrada ya sabes que... Y es recíproco. No, no, no. Yo igual, lo que son tú, tus señoras, tus señoras, ha cortado. Increíble. Y yo les quiero agradecer en serio. La otra vez no tuve la oportunidad de verte, pero esta vez dije, no me la pierdo. No. ¿Qué tal si me muero antes, manito? No, no. No, pues me ha faltado. Es una linda. Y luego también, también debes de saber qué. La red de Guadalajara, de un pueblo de la barca, le compré esa pato. No seas así. Es puro pinche guarache. O sea, ¿ves? No. Porque te digo la verdad, soy hijo, soy así, ¿no? ¿Por qué? Porque andaba de pinche guarache. Y ahí andaba... Ya sé de quién agarró influencias, Quique Morales. Es que sí, es un pendejo que está en la radio. Ahora, ahora, ahora. Este... Y habla... Igual de clarito ante las mujeres como tú. Por eso eres, somos sinceros. ¿O sí? Y americanistas, además, déjame decir. ¿Cómo le vas a la americana? ¡Claro! Somos de los... No había pensado que los de la América eran fotos. No. Me sento en casa, ¿no? No, no. No te cuelgues de semejaje. ¿Cuántos años has mirado en América? No has mirado. No estaba... No estaba... Ya estaba en el centro. Ya estaba en el centro. Tomando clases de piano, de... De... De canción, de cantar en operetas, salzuelas. Baile, de... Todos nos daban clases ahí. Por el inglés, carrera, que la creó. Esa escuela. Y... A los chavitos que éramos de la compañía infantil de salzuelas y operetas, nos mandaban los domingos... Primero a la escala de Olimpo. Luego ya cuando hicimos la Azteca, la Azteca. A ponerlos en las bandas. Porque ahí éramos como... Cuatro de este lado, como dos o tres de este lado. Cuatro de este, cuatro de este. Cuatro de este. Con el pueblo de América. Sentados de niños. Ah, entonces fuiste obligado. No, yo fui con toda mi alma. Ok. Imagina, a estar cerca de las gentes que admiras. Y que te salude. Y luego no, chales el balón y... Sí. Y verlos... Ahora. A estas alturas del partido. ¿Tú has llorado cuando pierdes América? Sí. Y le pregunté a Evo. Ah, perdón. Tanto así de llorar, ¿no? De euforia, puta. Pero de llorar, no. ¿Ofrecer a tu esposa a un jugador de América? A Salis, sí. ¿A quién? A Salis. Yo te lo vi a Salis y dije, no tengo nada que perder con él. Y todo México se volvió loco. Nomás le sacó el granito. No. Sí. Fíjate, yo pensaba que no más Quique y Raúl Padrino Villegas, que es otro comentarista de... En una estación, en una estación mediocre que está ese periodo. Pero bueno, viene... Cállate. Y este... Lo oí hablar tanto de Sague que yo decía, es un puto. Sí. Es que solamente un puto le admira el pito a otro hombre. Sí. Pero después me di cuenta que Sague también... ¿Dónde ha? No, no digas eso del maestro Sague. Ahora es maestro. Maestro Sague. Por eso, porque la desaparece. No, entonces sería mago. ¿Cómo? Mago. No, qué poca madre que le hicieron los otros. Sí. Sí. Oye, no era del transexual que le estaba dando otro jugador. Cállate, no hay versiones ese. ¿Cómo? Es un jugador de tigres. ¿Cómo? Debo mandar por WhatsApp. Hija de tu maíz, cállate. Es más cabrón que el negro del WhatsApp. El transexual. Pero era un jugador, ¿no? Sí. ¿De qué equipo era? ¿De la América? Sí, tigres, tigres. Sigue los tigres. Dicen que como buen tigre. ¡Ah! 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 Está creyendo. Señor, yo lo dejo descansar. Me da mucho gusto verte. Ya estábamos. Sí, sí. Tienes que ir a México también. Y aquí nos veremos. Ya que me den los papeles, porque me dirán que estoy seguiendo todavía. Sí. Estoy guindo. Para la madre, para mi pedo. No. ¿Se quiere casar conmigo para que yo le arregle? Ya le dije que no. Fíjate que yo algo que le dije a la comunidad latina, tu libro es más de aquel lado. Yo creo que Obrador está haciendo bien. Y es el único presidente que hasta ahorita me está convenciendo era México. ¡Ah! ¡Ah! Si no, oportunidades de trabajo se están abriendo. No, no ha trabajado. Yo ya me retiro. ¿Ya tú crees que con este cuerpo voy a levantar mayatea? Ya no. Quiero ir a descansar, no dar lástima. Pero yo creo que este señor está haciendo bien. Porque yo le decía a la gente en radio que nosotros pedimos que México cambie. Pero no es nuestros presidentes los que deben de cambiar. Somos nosotros. Sí, claro. Que si nosotros enseñamos a educar a nuestros hijos bien, a enseñarles de no la traza, a no entregarles. Ya. Ah. Ahí cambiaría todito. No. Y él lo trae muy... Y ya ves, no voy a discutir, no quiero violencia. Al roto pincho le contesta con... Pero con huevos, ¿no? Sí, no, con muchos huevos. Porque mira todo lo que le hizo Jorge Ramos. No le dice, hijo de su padre. ¿Verdad? A todos nos molestó mucho, muchísimo. Y no es nomás eso, es un perro asqueroso. Este... Y... Y... Y bueno, pues el verdadero ha permanecido firme, como lo de... El apoyo a... A los de Venezuela. Sí. De no meterse. Que mantuvo en su posición de lo que establecen nuestras leyes. Este... Que dicen... Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, no te metas a manejar como pinche presidente de aquí. Que... Siempre tienen que estar metidos en guerra. No es mi presidente, es el de aquí que nació en El Paso. Sí, yo nací en El Paso. Yo nací en Sinaloa. Y yo soy... Sí, pero Jessica nació... Cuando Jessica estaba niña, o sea, no tenía ni para comer. Yo sí nací en Cuna de Oro. O sea, yo sí nací bien. Yo vivía en una casa con... ¿Y sabes qué es lo curioso? Que ahora a esta edad que no tiene para comer es ese perro. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡La vida! ¡Sí! ¡El carno! Señor, pues descanse. Y yo sé que nos volvemos a ver. Si Dios quiere, sí. Oye, ¿nos vamos a mandarles saludos a usted acá? Tenemos un montón. Nora Ibarra dice... ¡Guau! Ya duérmase a la chingada. ¡Cállate! Dice... ¡Guau! Señor Luis de Alba, saludos. Más respetos para usted. Y besos. Bien. Eh... Tenemos por acá. Es que hay un montón. No sé por qué. Como que no ves bien. Porque tienes las letras tamaño enorme. ¡Ay! No ves bien por eso. No hombre, toma un montón. Don Lourdes Romero dice... ¡Saluditos! ¿Pero dices que yo la tengo grande? No, las letras. Dice... ¡Mándame saludos para el UCI Morales Camotero! Y con ese nombre. ¿Tiene buen apellido? ¿Qué quieres? Eh... Anita dice... ¡Saludos a Don Luis! Eh... Por acá tenemos el que dice... ¡Madre santa! Aurelio Chávez. Zapatón dijo... Él es el mejor. Siempre. ¿Se considera ser el mejor, profe? No. ¿A quién considera el mejor? Hay varios, pero no hay mejor ni peor. A mí cuando me dice que... A todos anuncian como... Ahora el primer comediante de México. Yo les digo... No me anuncies como el primero. Anuncian como el tercero. El primer salió chingo, eh. Todos dicen... El primer comediante. ¿No? ¿Y ahorita no le importan los puestos? No, yo qué chido. Que la gente aplauda. Que la gente le guste. Que algo de eso. ¿Cómo le gusta mucho? Un miércoles. Un miércoles. Un miércoles. Con esta entrada que es baja para nosotros. Pero... La gente no sale fácil. No, no. Pero yo creo que es bueno. Hay que tener un poquito de fe. Recuerda. Tú estás abriendo brecha, mi amor. En un monte... No, yo sé. Peor que la selva Lacaldona. No, no, no. Yo sé. Pero igual... Hemos súper atascado lugares. No entiendo. En lunes. En martes. Se quedan los caballos. Ah, cabrón. Pues qué pa' fuga. Creen que están dando queso, ¿no? No, sí. Me ven raro. Pues me ven raro. Junior Casañeda. Saludos para Don Luis. Y también para ti, Jessy. Gracias. Danielo Miranda dice... ¿A dónde dejaste al tuntún? Perriris. Con todo respeto. Vicky Álvarez dice... Saludos. Y... Creo que ya... O sea, sígueme poniendo. Pero son un montón ahí. ¿Sí? No más agua. Va a tronar. Y arriba va. Y coja pendejo. Dice pa' empezar. Y sí. Otra vez. Dicen que el que mucho se despide. Pocas ganas tiene. Pero... Ahí estamos en contacto. Luego... Le mandamos... Le mandan, amigo. Porque el sueño de este pendejo... Es que Ninel Conde, aunque sea, lo mande a la mierda. Pero le mande a la mierda. ¿Puedes creer? ¿Se le cambio a Jessica por Ninel Conde? ¿Qué dice? ¿Sí te vas, Jessica? ¿Sí te cambio por Ninel? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí te vas? ¿Sí te cambio por Ninel? Si tú me cambiaras a mí por Ninel... Güey, ¿sabes por quién me provocaría que me cambiaras? ¿Por quién? Por Sague. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!